El responsable de organización y portavoz de la Comisión Gestora del Partido Socialista, Mario Jiménez, ha lamentado el preocupante mensaje de impotencia que ante la crisis humanitaria que se vive en Alepo han lanzado los miembros del Consejo Europeo reunidos en Bruselas. En la apertura de la reunión del Comité del Mediterráneo de la Internacional Socialista que se ha celebrado en Málaga, Jiménez criticó que los máximos dirigentes de la Unión Europea sigan dando pasos en la dirección equivocada para intentar afrontar la crisis económica, especialmente en los países del arco mediterráneo, cuando está claro que la austeridad no es el camino. La cumbre de jefes de Estado y de gobierno ayer lanzó un mensaje muy preocupante, un mensaje de impotencia. Se constató por varios jefes de Estado, incluido la canciller alemana, en su discurso, la impotencia, refiriéndose a que habían constatado su incapacidad para hacer lo que creían que podían hacer. Ocurrió ante la crisis que se ha generado en Alepo, donde miles de refugiados están saliendo de esa ciudad a la vez que se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad. Jiménez se ha mostrado partidario de que Europa abandone su ensimismamiento y empiece a jugar un papel mucho más activo para resolver los problemas planteados en el Mediterráneo. Para Jiménez las políticas de austeridad son el combustible del populismo en Europa y en todo el mundo. Y el socialismo es el antídoto. Si se sigue apostando por la austeridad como el único camino para resolver los problemas que la crisis económica está generando en los distintos países, el populismo será imparable. Las políticas de austeridad son el combustible del populismo en Europa y en todo el mundo. Y el internacionalismo y el socialismo es el antídoto.